Esperamos que se conecte gente. No, empieza ya y que se van conectando y lo van viendo. Vale. Hola chicos y chicas. Tenemos una noticia estupenda que daros. Estamos aquí en la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, que es la Administración que lleva ahora mismo al área de ganadería. Nos hemos reunido con ellos. Bueno, es Edu, es Arantxa, que es abogada, que nos acompaña en la reunión. Nos hemos reunido con el jefe del área de ganadería y con Rosa Díaz, que es la responsable del área de ganadería. Con el director general. Con el director general. Y creo que lo que hemos conseguido es un primer paso increíble para los animales del santuario. Que se reconozca que estos animales no pasan de ninguna manera a la cadena de consumo. Que de ninguna manera van a terminar en el matadero. Que la consideración de estos animales son de compañía. Y que por lo tanto vamos a empezar los primeros pasos para trabajar en el caso de Carmen. Los primeros pasos para aplicarle el estatus de animal de compañía. Y poder ver de qué manera Carmen puede vivir en el santuario. Carmen puede recibir la atención que necesita. Y un poco ha sido, yo creo que ha sido una primera toma de contacto. Estoy sin palabras, yo no puedo decir nada. Estamos alucinados. Hemos llegado y nos han recibido muy cordialmente. Que nos entienden perfectamente la situación. Había un expediente que no ponía un número de brutal. No ponía bovino, ponía Carmen. Wins of Fair, el santuario Wins of Fair. No será Carmen. Sí. Y han estado muy receptivos, quieren colaborar. O sea, que estamos encantados. No sé qué decir. ¿Qué puedes decir? A nivel legal, pues sí que han reconocido que esto no es una explotación ganadera. Que estos animales, que son los animales rescatados de un grado de sufrimiento. Y bueno, así lo han entendido. Y es una muy buena noticia que esto sea así. Y que se apresente a la vida de Carmen. Es que estamos impalando. Estamos impalando. Estamos impalando. Ha sido... O sea, es alucinante. Es un primer paso increíble para los animales, para los santuarios, para los animales considerados de granja. Y para que... O sea, porque nos han demostrado que... O sea, estamos muy encantados porque escuchan. Y han visto que la sociedad... O sea, que lo que decíamos ayer, no somos unos locos. O sea, somos un complejo de la sociedad. Todas las peticiones de todos los que habéis tumbado y todos los que hemos conseguido. Que un animal que hasta ahora tenía una consideración de animal de producción, un animal para consumo. ¿No? O sea, hay muchas personas que a ver la sociedad está más interesada con los derechos de los animales de granja también. Que existe la posibilidad de que esos animales no sean animales de consumo. Para nosotros, Carmen... Es como... Lo vivimos con un perro, un gato. Tiene la misma consideración. Es nuestra familia. Es nuestra familia. No vive para ser explotada. Vive porque es una vaca maravillosa. Que tenemos unas ganas de darle un abrazo. Que no os jode imaginarlo. Estamos aquí. Estamos aquí en la Gran Vida de Madrid. Y nos queda una hora para llegar a Carmen. Sí. Y... Y... Y qué más decir. Que, o sea, de verdad que estamos encantados. O sea, y que hayan sido efectivos. La verdad es que... Y agradecemos a todo el mundo que ha firmado. Sí. Y que ha presionado. Porque esto es lo más importante en lo que mueve que esta gente de la región. Y ya veis que no es imposible cambiar las cosas. Solo hay que poner de nuestra parte. Por desgracias, también ellos existen. Porque existe el consumo de carne. Existe el consumo de leche. Existe el consumo de huevo. El que haya una industria... En lo que favorece... Y que al final pase esto. Los animales también en macadero. Pero es un primer paso. Es un primer paso. Y cada vez somos más. Cada vez más preocupados por ellos. Y cada vez somos más los que decidimos cuidar de ellos. Y los que los sacamos de... Los incluimos en nuestro corazón. Y nada, que muchísimas gracias. Que has sido increíble el apoyo que ha tenido Carmen. Ha sido increíble la demostración de fuerza de este movimiento. Y que estamos dispuestos a defender a los animales. Mucho más allá de las palabras. O de movernos por Facebook. Estamos dispuestos a movilizarnos. Y eso creo que va a marcar la gran diferencia en los futuros. O sea, es que estamos sin palabras. Es verdad. O sea, es que ha sido increíble. Pero estamos un poco cortados. Como perdidos en el directo y tal. Al final está pasando la gente. Nos está mirando como si fuéramos locos. Que hacen estos ahí haciendo sus selfies. Pero que increíble. Increíble y que... Y es un traspaso muy importante de los animales. Ojalá sigamos andando. O sea, vamos a recorrer el camino. Porque... Nosotros ahora como santuario vamos a poder trabajar como un centro de rescate. Entonces, podemos garantizar que vamos a poder seguir trabajando. Y... Y... Bueno. Ahí hay algunas cuestiones que hablar con ellos. Respecto a cuarentenas y cosas. Pero bueno. Independientemente de eso. Que nuestra labor va a seguir adelante. Vamos a poder mostrar al mundo cómo son los animales. Sin riesgo a que un día. Todo nuestro trabajo. Se vaya por el retrete. Porque una norma que no se nos tenía que aplicar. Se nos ha aplicado de forma justa. Y lo ha mandado todo a perder. O sea, que ahora ya tenemos posibilidades que nos han hecho más fuertes. Y... Mira, pregunta Paula. O sea, bueno. Yo creo que no es el camino andado. Pero no van a matar a Carmen. Se considera un... No se considera un animal de consumo. Se considera un animal de compañía. Tenemos que tomar unas medidas, ¿no? Vamos a plantear... Por un protocolo. Pero lo importante es... No una pelea. Sino... Pues que reconozca los derechos de los animales del santuario. Reconozca que no... Que no van para consumo. Y que... Podamos... Podamos trabajar... Ellos desde su experiencia. Nosotros desde la nuestra. En que si... En que si... Estos casos pasan o... O pasarán... ¿Sabes? En qué medidas va a usar... Para... 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 Y proteger... Y en todo caso... Dar tratamiento a los animales que lo necesiten. Nos han ofrecido asesorarnos en todo momento. Y a trabajar juntos... Para... Para que... Bueno... Eh... Esta consideración especial... Este bien hecha. Y nosotros nos hemos ofrecido. Hemos dicho que nosotros... Vamos a hacer... Vamos a poner otra mano para que todo vaya bien. Y... Y todas las partes estemos contentos. Y... Ha sido muy grande. Lo que ha ocurrido hoy ha sido muy grande. Gracias. Y... Y... Y lo dejamos aquí. Un besazo. Un abrazo. Y un de todo. Enorme. Y... Esta vez... Los animales... Cada vez van a estar más defendidos. Y... Van a estar mejor. Un abrazo.